Hola, yo soy Annelise Andrade y hoy les voy a presentar mi escuela Palestina Curicó junto a mi compañera Narayan, Yasmín, Valentina y Francisca. Tía Nadia, ¿cómo ha sido su experiencia en esta escuela? Mi experiencia en esta escuela ha sido bastante, bastante grata. Llevo casi cuatro años acá, he tenido, por lo tanto he tenido cuatro cursos que han pasado y me gusta trabajar con los niños, lo paso muy bien en la sala. Es súper desafiante cuando tenemos alguna dificultad y hay que ver cómo resolverla. Me gusta trabajar con las otras tías, así que ha sido buena. Me gusta trabajar en esta escuela. Hola, soy Jasmín y ahora les vamos a mostrar la biblioteca. Hola, mi nombre es Francisca y este es el salón de las actividades. Hola, soy Valentina y este es el patio de mi colegio. Espero que les haya gustado mucho mi escuela y nos vemos la próxima semana.